Tienen que transformar este país y hacer la felicidad y la revolución de la izquierda. Y nosotros no hemos estado hasta ahora a la altura. Tenemos que asumir nuestros pecados también. Nosotros somos los que debemos construir un país justo, no los otros. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan. Aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente. Fijarme un camino distinto, buscar mi salameda. Dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Y en tanto me animen un soplo de aire. Y en tanto me quiere amor que entregar. Y en tanto me habite una gota de sangre. Yo defenderé mi derecho a soñar. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente. Aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma. Aquella que vuelo a su vida le da y lo vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfaro. Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos. Aunque me riesgo a perder mi lugar entre los cuerdos. Y en tanto me animen un soplo de aire. Y en tanto me quiere amor que entregar. Y en tanto me habite una gota de sangre. Yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me animen un soplo de aire. Y en tanto me quiere amor que entregar. Y en tanto me habite una gota de sangre. Yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me animen un 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 soñar. Gracias.